Este martes 14 de junio, Valpareí y su viña del mar tendrán un día cubierto variando nodosidad parcial, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 14 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día cubierto variando nodosidad parcial, con una mínima de 7 grados y una temperatura máxima de 15. Quillote y La Calera presentarán un día cubierto variando nodosidad parcial, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 15 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día nublado variando nodosidad parcial, con una mínima de 5 grados y una temperatura máxima de 18. San Antonio y Cartagena tendrán un día cubierto variando nodosidad parcial, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 13 grados. Unidad de fomento será de 32.877 pesos con un centavo. La unidad tributaria mensual de junio es de 57.557 pesos, el dólar 867 pesos.